¡Pfff! ¡Wow! ¿Cómo vas Valentina Paz? Bien. Un poco frío. Calado. ¡Ya estás patria! ¡Ya estamos llegando! ¿Por qué no le haces más atención a tu bici? ¿Quieres ponerte una cámara a la cabeza? No. ¿Permiso? No. No te pesa nada. No te pesa nada. No te pesa nada. Por acá debe ser... ¡Oh, que haces satanima! Ahí estaba nublar. ¡Oh! ¡Ah, yeah! ¡Tipo! ¡No! ¡Sketchy! Yo lo veo firme. No, no me tinco. Hombre, está brutal la idea. ¿Estos palitos te atajan? ¿Te lo mueves del lado o no? ¡No! ¡Oh! Este gap no está menor. Está bacán. No me siento ni cómodo parado acá arriba. ¡No! 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 ¿Cómo está ahí? ¡Cuidado atrás! Qué bien la vale. ¿Cómo estáis? Una foto, porfa. Sí, dale. Es fácil perderse, porque es como millones de... ¡Hola! Este es como... Te ve la vida real. ¿Te la tiraste, hombre? No, pasemos la al lado. Ya... ¡Uh! ¡Qué chiquitita la caída! ¡No! Me equivoqué. A la derecha acá. ¿Qué les pasó? Hay muchas metidas y... Bueno... Es una confusión paja. Y ya no me tenías más. Y acá hay otra. ¡Wow! ¿Cómo vas tú? ¡Bien! Está bien. No está bien. ¡Wow! ¡Uh! Esto si te matas. Un poco mal calculada. Redemption. Tengo que pedaler como chango. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. ¡Oh! ¡Oh! Podría haber zafado perfecto, pero me saqué la antiparra. Y no veí nada porque tenía todas las gotas abajo del ojo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Has visto? ¡Dale! ¡No! ¡Oh no! ¡Dale tú! ¡Casi me mato ahí! ¡Aquí bien por la izquierda y bien por arriba. ¡Hop! Esta peseta muy buena. ¡Wow! ¡Uh! 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 ¡Hola! ¡Hola, Valeria! ¡Hola! ¿Cómo están? Bien, bien ¡Uh! ¡Uh! Faltamos poquito, 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 poquito. Ya está buen. ¿Han aguantado? No la veo mal, tampoco la veo mal. Pobre bicicleta. ¡Linda! Fondo, 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 fondo. Eso. Valentina va pasando por encima de las raíces. Esta es la última parte más parada, ¿no? Sí. Te puedo hacer pip. Pip. ¿Cuánto está? Senderito single track. Tranquilo. Uy, ya casi me con... Cuidado con los árboles. Oh, como se metió por arriba. La hice. Joder, los árboles tan asesinos. ¿Qué te pareció? Bien. ¿Mucho árbol peligroso o ahí bien? No, bien. Ya, bacán. Sí. Déjole. Mucho contraperalte. Acuático el circuito. Y el tío de la pista. Qué rico, con el mar ahí al lado. ¿Qué tal? Bien. Esta parte ahí... Si quieres, esta parte más parada. Acá hay un bajoncito que lo podía hacer. Es como de este ancho. Y es como el de Bichuquén. Uy, está ahí bien. Va ahí. Súper bien. Perfecto. Era más parada que el de Twinkie. Sí, era más grande que el de Twinkie. Más listo. Oh, no sé, sí. Estoy corteando nomás a ti con el otro. Sí. No hay nada más parado. Mira la de amor, tenés que parar abajo. Si no te sientes cómoda, tranquilo. Parte un poquito de lado, pero después tenés que agarrarla para allá. Es que siento que no me frena tanto en esta tierra. Como que ahí, ahí... ¿Te bajo la bici? Sí, la bajo yo. ¿Sí? ¡Ups! Veo que se tenga... La tengo. Tenía un árbol ahí abajo para agarrarte. ¿Quieres partir de acá? Ya. Ponte por este lado. Siempre al lado de arriba de la pendiente. Baja ahí este pedal. Y estoy lista para subir apretando los dos frenos. No, como que no se agarra. ¿Primero los dos frenos apretados? Sí, es que esta tierra está resfalosa porque hay tierra suelta sobre tierra dura. Sí. Esto hace más difícil. Estamos en una pendiente que no es menor. Así que... Dale con calma, voy a ir adelante tú y avisándote ya. Acá mira solamente por donde hay que pasar. No miréis para abajo. Perfecto. ¡Woo! Esto está muy bonito. Echadita para atrás si quieres anda siguiéndome. Juan, qué nervio el... No, esta parte no. Vale. Con calma nomás. Hay un mazocito ahí pero echadita para atrás, es chiquitito. ¡Pap, pap, pap, pap! ¡Ay! Pesado. Tranqui, no te preocupes. Era más parado de lo que creí. ¡Linda! Ahí, para salir por acá. ¡Uf! ¡Sí! ¡Sí! jajaja bueno va a ser un gustazo compadre que estés muy bacán jajaja estuvo bueno se van a bañar y nos vamos para allá ya voy a ayudar, me baño y prendo fuego mientras ya 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 ya